Vale Ha empezado una asignatica, ¿quieres unirte? ¡Gafas inteligentes! Esto no tenía por qué ser así Me gustan los directores a los que no le importa mancharse las manos ¡Mételos en el camión! ¡Moveos! Y ya basta de lloriqueos No pienso aguantar a nadie gimoteando como una cría sin vestido en mi baile ¡Vamos! No, no, espera Soy un hombre sencillo Prometiste cooperar Y como puedes ver No me gusta que alguien rompa su promesa Cielos, es Stree Stone, el jefazo de Sentinel, la firma de seguridad privada ¿Lo contrataste tú? Pero no para esto Miles, con contacto del gobierno, me dijo que contratara a Stone ¿Peter Miles? Es el hombre de la compañía tras la operación Greenstone Nos envió aquí ¿Acaso lo preparó todo para que fallásemos? Odio a los directores como él Tú nunca has sido así, James ¿Hasta dónde está metido Peter Miles? Pusieron una bomba en uno de los laboratorios de Mangani Aquello fue lo que me empujó a fabricar drones letales Miles apareció con fondos y creamos el programa de seguridad unida Y luego se unió Walker como consejero militar Y cuando intentaste pararles los pies, tomaron el control Necesitamos que los civiles se vayan de la isla Y tengo que pedir refuerzos He estado trabajando en algo que nos servirá ¡Sí! Este es mi hombre He encontrado un fallo en el programa de control de drones Estoy viendo cómo aprovecharlo con un virus que controle un sector de drones ¿Eso permitiría a un barco abandonar la isla? Sí Pero necesito ayuda ¿Si es suficiente para que las tropas lleguen? Echaré una mano Gracias, no, de verdad Voy a montar un puesto de trabajo Ven, y te diré lo que necesito Esto es increíble, es como... Antes, antes me sentía como un pelele y tenía acidez en el estómago Y lo único que quería era comer tacos de pescado, ¿sabes? Pero ahora, esto es genial ¡Vamos a dar caña a los malos! Es emocionante ¿Quién es el topo? Estoy dando todas las exclamaciones A ver, a ver, a ver Es bueno que me ha salido una exclamación, una que ya tenemos hecha No se lo quita Dale a la X y se te quita Hay uno que me pone a resolver aquí, directo ¿Quién es el topo? ¿Topota madre? Bien La boquita, niña Otro vídeo de la fuente de Fox Bueno, 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 bueno Me pone que Piponcilla está explorando Y bueno, actívate la misión esta de... El enemigo de mi enemigo Mi enemigo Me sale que se te ha quitado Seguro botón Seguro botón Ya río ¿Qué pasa? No, que quería darle a los pantalones Porque me salió un punto de esos para quitarme los de ellos Y no... De forma Ah, me queda ese brillo En los días de campaña ¿Qué haces ahí? Vámonos, Pipo Ese muñeco ahí ¿Estamos poniendo la misión? Completa, completa, completa El enemigo de mi enemigo Pues creo que son de Jack Skell Míralo No, se pone que todas están hechas No Falta esa Habla con Skell del plan El enemigo de mi enemigo Pues dale ahí Pues yo tengo algo para que hacer No sé cómo la tienes tú hecha No, no, no A mí no sabe dónde ¿Qué te pasó? Pues le damos Ah, hay que ir para ello otra vez Y que Vuelta a matar un trato Muy bien, genio Cuéntame qué plan tienes Puedo aprovechar un fallo En el programa de gestión de drones Para controlar parte de los drones Que vigilan el perímetro de la isla Pero necesito ayuda Hay que encontrar a mi ingeniero jefe Y asegurarnos de que la puerta trasera Sigue abierta Necesito la IA avanzada Que estamos desarrollando Mandado club de esos Del Ubisoft Vendemoneda Vender acto 2 Marcamos esa, ¿no? Sí Imaginamos a tiempo Ha salido 2 Sí, no da igual La primera La que ha salido La que tenemos puesta Los 3 ¿Dónde está esa? Tenemos los 3 equipados Ya, pero Digo dónde está Para irnos Para irnos Para irnos Está En la provincia De Shinking Country Y no veo Veo un campamento Ahí ¿Me transporto y os venís? ¿Se llama Venga a tus camaradas? Esa no es, ¿no? La que tenemos activada La ley del bloqueo Pues entonces esa no es Esa es la amarilla Esa es la de No veo el punto amarillo Fluorescente Yo es que el amarillo Que veo de arriba Pues es el del walker ¿No? De las camaradas No, pues tendría que estar Resalentado El punto amarillo Todo tiene el apuntito Ahí no le he dado discusión A ver Hay que ir hasta aquí No No veo nada Voy a hablar con él Me pone aquí Bueno Que sale aquí cosas para hablar ¿Eh? En discusión A ver si hay algo nuevo Y en discusión Hay cosas nuevas también Hay un huevo Para hablar Pues ya hablaremos ¿No? Hombre esto es disto Es un pesado Ahí todos los dos Hablando No sé No sé No te metas en líos Nunca lo hago Ya cuando vengamos a pedir otra misión O lo que sea Venimos aquí a otro momento Vamos A ver Yo quiero saber Onde está la misión Que hemos marcado No está en el mapa Ningún punto amarillo No te diga aquí es Se pone misión principal La ley de Blake Un genio ingenuo Bajo el control De no sé qué Que tenemos puesta esta La ley de él Pues voy a darle ahí Así se ha activado Yo que sé Tú dale Para controlar un sector de drones Necesitamos que esta IA Domine el programa de gestión de drones La IA es de nuestro campus En la isla Darburg Con vistas al lago San Patricio ¿Sabes qué clase de efectivos Tiene Sentinel en esa isla? No pinta bien Muchos soldados Mucha vigilancia Vale ¿Y cómo logro hacerme con la IA? Busca a Cristina Cromwell Cuando Grace Maddox Nuestra informática jefe Empezó a dar problemas Cromwell tomó el control Del departamento de IA Maddox es brillante Pero Cromwell Conoce los entresijos De la IA Con suerte Sabrá cómo conseguirla Encuentra el campus de la fundación Está en el lago Si hay que hablar con el tío este Para activarlo La vida de todos Si Pero no se nos ha metido A ver dónde está la cosa es ahora A ver si veo un punto para ir Aquí está arriba Está arriba del todo En Cabo Norte Ahí no tenemos ningún Bicho de esos para salir Ningún campamento Hay uno un poco más abajo Venga Vamos a la babilla De Té Tipón Vaya tipón Si no lo ves Ahora te llamo Ivan Y te sale el mensaje ¿Vale? Vale Perdona Pipo Cada vez que te diga ¿Qué? Cada vez que te diga qué Te has quedado media Ya Digo no Mejor no Porque si no Algo lo tengo que hacer Se ha hecho atrás Yo solo sé que alguien me dé unas papas Qué mejor regalo Que hacerlas tú Con lo bien que te sale Hostia Ya te he llamado ¿Te ha llegado? No pueda Todos los espectadores son Son conscientes de ello Los tengo de testigos En serio Manu Le sale Es un regalo del cielo ¿Cómo te haces la pelota? No, no Qué pelota Ni cocho a cuarto Joder Están deliciosas Es mi comida favorita Las patatas Que se van a creer Que es verdad Y me van a llamar Los cocineros De esos de la 1 Mate el che Mate el che Qué arma llevas Puesta Marta Ninguna Estoy Aquí Que te veo con un arma En el campamento Y no es la Que usamos nosotros Sí Ah, que tiene varias A los lados Tengo la Tengo la VHS No me deja enviarte nada Te quiero dar cosas De apoyo Y de Y de ataque Y no me deja No da nada No me deja Me ha aburrido No me deja No me deja No me deja Están a Bugatti Varias cosas Bugatti Aquí No te veo El oso Y te veo Nivel 0 Manu Cuando Pipo ¿Preparado Para conducir? Me tenía que haber cambiado Y de quitarme el oso Y ponerme otro Porque va a ir subiendo Que son cosas fáciles Al principio Si a lo mejor Esto que Lo hacemos sin mirar No lo hacemos Vámonos Capitán Pipo Vámonos Conduce ¿Me veis fuera O me veis dentro? Te veo fuera ¿Tú dónde estás? Dentro En el campamento Ah Yo te veía Al lado Por eso te he dicho Vámonos Te esperamos aquí Estamos aquí al lado El otro Ya he sabido Ahora si me la ves ¿No? La arma Pero en el campamento Tenías puesta Otra en la mano Es un enemigo Vamos para el objetivo Vamos para el objetivo Vamos para el objetivo Conduce Pipo Guay Me dejáis a mí conducir Pues mire Por aquí hay muchos Soldados Y juntos Hay dos de 3 de 3 Y otro de 3 Y quítaselo de 6 ¿Para dónde voy? Pues para el objetivo ¿No me sale marcado? Míralo bien Está un dron ahí Siempre te... No Vas a decirse en contra Mira el punto amarillo Iván Que ya con el Willard Ya tenías que haber aprendido Ya sabía Un dron ahí Tú concéntrate En el objetivo ¿Qué me ha dejado El dron aquí A todo aposaco? Está en el lago En la provincia de Cabo Norte Encuentra el campus De la fundación Esquel Es lo que tenemos que hacer Uuuh... Esto está al 5 Tenemos que aparcar por allá Necesito ir más para adelante Está a dos kilómetros y pico Sí, más para adelante Dos kilómetros Cañano Vale, vale, vale Bueno, se acerca a misil Baja, baja Que yo no puedo morir, tío Al final me tiro, eh Yo me tiro No, no te tiro Sí, sí, sí Que yo no puedo morir Ahora me recoges Ya, pero que yo no puedo morir Acerca a otro Iván 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 No, me he equivocado No, me he equivocado el hombre Perdón Aquí están Pip Los 7 Voy a cubrirme Va para acá Voy matando a ellos que vienen Mientras vienen para acá, me parece Aquí hay un cofre Eh, pobre Me la hice un cofre Llorar, le vamos Parcao Parcao Eh, aquí marca A ver No han dado cantidad de implora Aguante, jipo Ah, va, que va a caer el agua Ha caído el agua, tío ¿Qué haces a la boca? ¿No le he puesto el silenciador? Era una hostia ahí de... Pues ahora te digo Pues no, no tenía puesto Sabum Vámonos, que está lejos, está bien Está un kilómetro y pico Vamos, Capitán Pipo Capitán Pipo Qué lento es el cabrón Capitán Pipo Cogiendo al soldado Capitán Pipo Mala, ahí pisando ranas ¿Pero qué haces con el cuerpo? Lo voy a intentar ver si lo pueden ir Ya sé que en el cuerpo es un mal No Aquí, va a dar una vuelta Va a que secarle Vamos a secarle Eh Ya lo tira Tiene huevo Media hora que es perante Y ahora le dices ¿Cuánto te intenta para ver el huevo? Mira que había sitio, eh Pero es que ha subido el helicóptero y se me ha puesto en rojo A ver Una entrada Bien enganchada ahí Es por la izquierda, por aquí, por el puente Y aquí, esto es un camping, ¿no? Mira, podías aterrizar de arriba, sobre el cristal No, voy aquí al camping Hay que abrir los campamentos Nos metemos y ahora ya Me veía de morro Lo ponemos que se veía Vale Ya me lo habéis liado ¿Dónde estoy metido? Me había quedado metido dentro de una roca Te habíamos buqueado Se ha bajado del helicóptero y había estado dentro de una roca Medio cuerpo fuera y medio cuerpo adentro Ah, vengo Vale Pero pon eso antes, ¿no? O bueno Crear Crear jeringas ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Capitán Pip-Pom Qué grande es el cabrón Pero hay que ir por un camino Podemos entrar con el coche este Es de ellos y vamos de infiltración Sí No, no te río Me he cruzado con uno y no ha saltado la alerta Pero no ha saltado la alerta No, Iván Que no tengo que morir, tío Ten cuidado si me has amatura encima tú ahora No, pero estaba cayendo y en ese momento pasas tú por debajo Yo ya estaba ahí abajo, has pasado tú Que es diferente A ver Mira, hay una lancha más adelante Podemos cogerla Iván, que ya hemos llegado, que está aquí, tío Que lancha, Nicocho Cuarto Que está aquí, el objetivo Vamos bajando despacito Pero no hay que entrar allá adentro Sí, pero ya estamos aquí en la base y ya sacamos aquí los drones Se coge la lancha adentro ahí en modo oculto así Ya, como la otra vez, ya te veo yo lo que a ti con el drone Lo voy intentando salir Podrían dejar jugar así Cuidado que voy a aparcar el coche, no vayas para la derecha, no vayas para la derecha, que voy a aparcar el coche Hay un montón de peña, tío Hay morteros, hay de todo Aquí, mira, para acá ¿Has visto? Y al detrás sitio este, ahí hay gente buena, pero ahí arrimarnos Bajaros, yo ya estoy aquí a ver la entrada Aquí podemos sacar los drones perfectamente, que no nos ven A ver Mira, aquí hay un punto de info Ahí hay otra info Y la carretera, abajo de la carretera Llega ayer uno de camiones, tío, de armas Ya, pero bueno, ahí ya queda Estamos todos ya juntitos, ¿no? Vale ¿Estás de Iván, no? Está aquí al lado ¿Estás ahí con los coches? Ah Vente, bájate al coche Este punto se metían de los coches y no se veían de mí No, no, si estoy fuera del coche Hay un de los gordacos, tenemos que hacer eso de disparar a la vez para... Y un tirador Lo malo que hay otro ahí y se va a alertar Un tercero, un tercero tenía que apuntar a este, a ver si se mueve Está ahí quieto a tiro, tío Está ahí y otro Ese se lo vería ¿Cómo ha terminado de marcar todo? Ese se lo vería Pues habrá que disparar uno cada uno y otro el este El otro se va yendo para acompañar el gordacos Voy a disparar a este Hay que escondar los cadáveres Ir avanzando despacito Si tenéis un tiro limpio al de la izquierda Cae dos Pero es que no sé si... Hay cuatro Hay cuatro A ver si mato a ese de la izquierda Ah, viene otro por ahí por el camino, cuidado Bien, dos La cosa es que no se vayan para la derecha Hay que matar... si se van para la derecha hay que matarlos, eh Que si no ven el muerto O van para allá, eh Ya, ya, si pasan para allá hay que matarlos Lo he tenido que matar que los iba a ver, eh Ya Se habían alertado Es para que ahí vamos Voy a ir un segundo Uff, me estaba viendo alguien no sé quién Por la izquierda Yo voy a ir a ver Mira ese porro de cara, eh Pues vamos a pegarle un tiro a cada uno Vamos a ver Dime tú ya Que le damos Va para allá Vos, me ataba largo ahora No me veo la cabeza Por favor, muévete para la izquierda A la derecha no sería A la izquierda Sería Ya este lo habéis dejado aquí en medio Estoy yendo para allá Iván, porque estamos hablando que hay un matón He ido para el lado derecho, tío, ahora Ya no tiro, eh Yo no Ya está Dime ya Dime ya Aquí a la izquierda Acércate un poco para allá Hay que estar dentro del edificio Bueno, lo especial Es muy malo Pero esta vez debe que no Vale, ya está Es uno que está arriba del todo Voy a ver Echame una mano con este Voy a quedarle a ese con el sniper, eh A ver si que dispare No dispare y resulte que no le mate Vale Voy a disparar, eh A ver, lo tengo Vale, luego voy Bueno Hablar con este de Info Hablar alguno con este ¿Por qué te gusta? Y ahora Allí al fondo hay otro Ahora, espérate Vamos primero aquí para la izquierda Cuando hable Manu con este Vamos a hablar tú y yo con estos, Iván Habla tú con la otra Busco a Cristina Cromwell ¿Alguna idea de dónde puedo encontrarla? Te juro que es la verdad El que va de rosa habla con ese Nos vemos Si era de la parra, tío Iván Ya nada ¿Verdad hablando con este de aquí? Ya, ya, pero como es Nada A vosotros Se ve que habrá dado la pista Hay alguno de los dos Tiramos por la izquierda Yo me iría por la izquierda O por la derecha Allá arriba hay otro Teníamos que cargarnoslo A ver Ah bueno, arriba y este de aquí abajo Primero el de abajo habría que cargarse Y luego el de arriba Esta no se abre Vale A ver, espérate Iván Vale Chupa ahí un robot o algo raro, tío Tengo este de aquí ¿Tú tienes el de arriba? Sí Vale, pues tú pega el de arriba y yo le pego el de abajo, ¿vale? A ver, tres Una, dos... Espera, 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 para, para, para Ese me ha puesto esta temblar Ya Venga Una, dos y tres Mira, aquí me ha marcado un cofre, pero... Vale, aquí está en la cocina Vamos, que vamos bien Despacito y con buena letra ¿Esos que están dentro? Aquí donde estoy yo podéis venir, que no hay nadie Un momento uno por dentro, ¿no? Por su casa ¿Y los documentos que están arriba o abajo? Están abajo ¿La caja? Aquí dentro, ahí Venga Ahí uno se embarca ahí, eh No, hay unos cuantos, yo veo Ah, se me miraron dos y marcar Ufff Es que si matamos a ese se va a alertar ¿Y si nos vamos por la planta de arriba? No sé lo que te iba a decir, si tiramos para arriba mejor Ah, prueba, sí, venga Y estas puertas son todas de islas que se abren con miedo, eh Con motos ¿No se puede ir por ahí? ¿En serio? No deja No deja ¿Para cerrar aquí? ¿Por aquí? Ah, no Está... Está... Da en tope aquí No deja, no deja No deja Está traviesa Yo quería... Yo quería dar hoyo Vale ¿Y esa bombilla que sale ahí detrás? ¿Qué es esa bombilla que sale ahí detrás? ¿El qué? Un símbolo de bombilla, aquí atrás Esa es una luz de... como para emergencias de esa, de vigilancia A ver, rompela A ver, rompela Un montón de bombos ahí, eh Es una buena zona Con esto hacemos héroe 6 Están juntos ¿Para saber dónde está? No, pues... Ahora lo hacemos bien Pero otro sí Mira, que ahí... Hay juntos ahí todos Está todo cristo Está en... Ketrin Mira, ahora está ya bueno para utilizar lo de los petardos esos que suenan como disparos ¿Eh? Enseñuelo No, pero solo para uno Es que tengo aquí los 6, tú Hombre, pues si tiene especial o para el trabajo de todo Lo intento Uno, dos, tres, cuatro Ah, va a intentarlo Pero no te vas a cargar a todos No te vas a cargar a todos Vale, gracias ¡Vamos un destino! ¡Vamos un destino! ¡En todo el centro! Ah, toma por culo No sé si lo que lo he hecho porque... No me sale la mierda esa Luego te digo Te la voy a 6, ¿no? Madre... Te ha podido la ansia de la eso a la muerte En el izquierdo voy a seguir. A tomar por culo la misión. Ahora me escondo. Ahí nos hemos dejado unos documentos atrás. Atrás. Aquí. Viene algo. Un drone. Voy a subir aquí. ¿Dónde se entra? Por la puerta donde hemos salido. Si me ha contado, mano. ¿Tú no lo tienes al tope? ¿Eh? ¿Tú no lo tienes al tope? Yo no lo tengo. Pero ya sé el sitio. Viniendo aquí otra vez atrás. Y esto respamea. De nada que da igual. A ver. A ver. No sé si morir. Yo no lo puedo arriesgar. Yo no puedo morir. Si lo puedes curar tú, Iván. No. Me ha matado. El drone. Voy a esperar a que sepase esto. A ver si puedo matar al drone desde fuera. No puedo. A ver si les ha matado. Ahí está. Guido. Ahí sé. Un sprint. Esta una. ¿Cuánto deacentes quedan? Y salís sin alerta vosotros, ¿no? No lo sé. ¿Qué ha pasado con el muñeco? ¿Salías rebalando por el suelo? Ah, que está en el edificio de al lado, tío. Y yo disparando. Aquí adentro tengo un tío y un dron volado. Ya, si estoy en el edificio de al lado. ¿Salís en alerta o no? Pero bueno, yo es que a mí me han dejado afuera. ¿Yo qué hago? ¿Me respawneo? Yo estoy al lado, ya. No, que no quiero... Ten cuidado, ten cuidado que tienes una frente. Tienes una frente a la derecha, detrás de la madera, eso. No, tío, desde tu... Se ha ido, se ha ido, estaba ahí, te lo juro. Mata a tu al dron. Estaba aquí, cabrón. O sea, será el que he matado, que había aquí uno. ¿Dónde está el dron? Ahí, en el... Nada más entrar a la izquierda. Sí, 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 ya lo veo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha matado? A ver, si es que si no me dispara. Pues el tío se ha ido por aquí. Estaba aquí con el dron. Ahora ha salido por aquí. ¿Está? ¿Está? Está casi todo despejado ya, ¿no? Caltan en el otro lado, supongo. Sí. Mira, aquí vamos a seguir por esta línea. Que hay más cofres y documentos. ¿Eh? ¿Esto es una cámara? ¿Esto que es un foco? ¿O cámaras? No, eso es una cámara. Cámara. ¿Esto está despejado? ¿Esto está despejado? Tío, parece ser una chica. Es el cuaderno rojo que hay. El cofre está afuera. Eh, un punto de info. Sale tú, Iván. Por lo de hoy yo. Sale tú. Ok, voy a parar el cofre. Nada. Se va a un campamento. El cofre está afuera, ¿no? Sí. Te dan un... Un rifle escorpión. Escorpión. Vale. Ya que hay un helicóptero. Hola. Yo estoy por la izquierda. Ahí nos podemos tirar por el agua, ¿no? Sí. Yo estoy en ello. Eso es para desbloquear una secundaria. El tío ese del más, en naranja. No me digas que no se sube por aquí, tú. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Me doy un botón para darle para nadar rápido? No, pero para nadar... Es que me suena a mí que en el Windland si se podía, tío. Con el RL3 y R3, ¿verdad? Sí. Me va a amarrar. A mí, ¿a dónde está? Que faltaba. Aquí. Está... El documento está arriba, ¿no? Aquí abajo hay dos. Voy a coger primero este. Y aquí hay otro más. Tres... Ya están todos. Tres. No. Tres atacados. A ver. Están dentro, ¿no? Sí, sí. Ya están marcados. Uy, aquí hay mucha gente. Tres, cuatro, cinco... Si ves así es al huevo, avísanos para no dispararlos. Están separados. Aquí, mira, tienes... Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tienes cinco juntos. Uno se sube para arriba. Mierda. Mierda, tú. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No sé Venga de aquí, tío Aquí no hay yo fuerte Aquí no hay yo, está metido en el cuarto Ah, están disparando desde afuera Mi coroner Uh, lo que suena por ahí Vale 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 Esto no querrá hablar ahora, puedo que esto era... A ver Uh Eh ¿Qué ha pasado? He hablado con un negro Y va a salir una escena Y no era el de la misión Y yo en el suelo aquí Es que tiene huevo Y yo cuidándote ¿Y qué quieres conseguir? ¿Arte abstracto? No Pero empiezo a pensar que el centro de Imasdedes Que el security la ha cagado con la pintura Está haciendo que los drones actúen de manera errática Y pierden el rumbo Y se estrellan contra la pared He perdido una docena en la última hora Eso No parece bueno ¿Qué se supone que tiene que hacer la pintura? Bueno, pues... Esto no, desde luego O sea, es pintura Se supone que le da buen efecto Pero también tiene que servir como una señal de activación para los drones Está claro que alguien la ha jodido Si está causando este caos Merecerá la pena que eche un vistazo ¿Dices que la pintura viene del centro de Imasdedes Que el security? Sí, así es Me pregunto si estos drones son prototipos ¿De qué va? ¿Dónde marca? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Más gente? No viene nadie, ¿no? ¿De qué ha salido en una cinemática? Un negro Dice que... La pintura estaba haciendo... Cosas raras a los drones Me ha hecho aquí para coger las cosas Se puede ver loca, tío Está abajo, tío El documento este Si hay una puerta cerrada De un despacho Y no se puede entrar Sale ahí encima no sé qué Un documento ¿Qué es eso? Que es muy grande, tío, esto Aquí más puertas cerradas No se puede Vamos a ir para la planta Yo estoy en la planta tercera ¿Vosotros? Primera Pobete para arriba Pobiendo a la dos A ver Aquí Tengo un huevo de cosas Por coger abajo Aquí no se puede Madre mía Me estoy dejando un huevo de documentos A ver Aquí hay otro Una puerta que no se abre Aquí está la chica con la que hay que hablar de historia Esta es la última planta Esta es la última planta Está para abajo ¿Qué pasa? Está para abajo No, no, no Te me faltan dos coleccionables Me he dejado Un está abajo Están abajo del todo Ha ido abajo Abajo del todo es lo que me he dejado Ahí está la puta escalera Madre mía, la vuelta más tonta es que estoy dando Vale La tengo a la pobre Cansa Vuala, cuando quede ahí le damos Un momento A ver, colección Nuevo, nuevo 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 Eh, sí Yo esta mañana lo he usado Tengo un montón de exclamaciones De pistas De pistas ¿Te damos? Con miedo Y a bolso volador Y a bolso volador Y aquí, a bolso volador Doctora Cristina Cromwell Me llamo Nomad Soy militar Iba en uno de los helicópteros que se estrellaron en Oro Trabajo con Jace Skell ¿Está vivo? No O sea, las noticias de Ayana Puri asustan mucho ¿Cómo está? Bueno Intentamos sacar a civiles de Oroa con seguridad Pero te necesitamos Pero esta isla Hay un ex policía que trabaja para Sentinel Ian Blake Tiene la isla más vigilada que... En fin Esos drones de vigilancia que iban a velar por nuestra seguridad Ahora nos mantienen prisioneros No es lo mismo la vigilancia para mantener a la gente a salvo Que convertirte en un gran hermano, dictatario Sí, cierto No, puedo negarlo Mira, Jace cree que puede acabar con los suficientes drones Como para que podamos sacar a gente de Oroa y traer ayuda de fuera ¿Y Jace quiere la IA? Bingo El equipo de seguridad evaluó nuestros sistemas hace un par de meses Si encuentras esos informes me darán una pista sobre cómo hackear la IA ¿No habrán resuelto los fallos ya? No No creo Será el lugar más avanzado del planeta Pero la burocracia va tan lenta como en todas partes Ve al centro de Arquímedes Donde se guardan los datos Ahí deberían estar los informes Pósela ¡Vuala! Abajo otra vez Al centro aquí me des Espérate ¿Dónde está eso? No sé por qué pone info Hay una caja ahí abajo que no he cogido Ya, yo también tengo cosas por coger en el recinto Ya, yo también tengo cosas por coger en el recinto Hay gente ahí hostil, ¿eh? Por aquí me marca a mí una caja H adventure ¿No? Ah, eso es eso ¿No? ¿No? ¿Elrocríbete? ¿De qué quiere hacer? ¡ien! Bueno, espérate, si así terminamos antes Me falta un cofre todavía Me falta el chaleco En el medio hay uno de mi moneda ¿Y los créditos Skel también? Los créditos están ahí al lado Sería por la derecha Vale, aquí veo uno Por ahí Hay puntos amarillos ahí atrás Ya, esos son los objetivos Reúna información Soy la gente para que te dé información Reúna información sobre los sistemas De la IA Ahí he perdido el dron, coño ¿Dónde era? A ver Ahora aquí Vale, para atrás Luego comproba que tengas todo, Iván Que hay un montón de cosas aquí, eh Pipo Que sí, pero luego se me pasa igual Que no sé cómo Te pones en el mapa sobre el punto blanco Y te salen todas las cositas Si las tienes con la V, es que lo tienes Me falta el chaleco Me falta el chaleco Aquí hay una puerta arriba roja De esa que se abre Coge el cadáver Mira, aquí hay más documentos Tú Y el cofre Míralo El cofre y documentos Coña, por atrás también tengo más otros documentos Coleccionables ¿Por qué no se abre? Te tiene que salir el simbolito de que se abre la puerta en blanco Si no es que no No se abre Si no te sale ningún símbolo encima de la puerta Es que no sé dónde abrir Aunque tenga el panel ese en la pared Sí, tiene que poner un símbolo Un símbolo blanco Como a puertas abriéndose Ese está arriba Ah, pero está en el otro lado Muy bien Vamos a ver el chalequito ¿Por qué no se abre la puerta en la puerta en la puerta? ¡Josu! Algo no encaja Y ya está Botas 162 163 Mapa táctico A ver Hecho, hecho, hecho Hecho, hecho, hecho Hecho, 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 hecho Vale, yo tengo todo ya Pero ya que los coleccionables No sé si te pone xdx Porque No sé Aquí los coleccionables no te lo marca Objetivos disponibles 3 Al triángulo Muy diferente Misiones principales hay 1 Objetivos hay 2 Bueno Vamos a hablar con los Con las personas estas No Puedes ver el cejado que tengo Algo morado No me ocurre no me deja llenarla Pero una información Tenemos que hablar con las Personitas Bueno, pues le doy A ver qué dice Bueno, pues si es un punto de información No son personas Este es un ordenador Solo me deja elegir una Así que Mira, hay una persona ahí Ese no le matéis El que está ahí Hay que agarrarlo ¿Al de la izquierda Visita por él Agarrarlo No le matéis Que tenéis que agarrarlo ¿Quién le está disparando? Estaba agarrando Está disparado Yo no lo he disparado Hay otro Atrás Vale, mano ¿Ya? Dame la contraseña De tu ordenador Y no te haré gritar De agonía Vale, vale Hablaré Aquí tienes la contraseña Bueno, te lo hago Consultar, consultar Me está rayando esto Agarrar al otro Que hay otro ahí Para informar Eh, eh, está disparando Alguien Mátalo Vale Vale Pobre, me ha dejado Pone eso por arriba Me ha dejado Sí Mierda Mierda Ahí topeo a los hostiles Encontradlos Y que no escapen Comprueba los datos Que tienes en la página De Cristina Cromel Para desbloquear Más información A ver ¿Dónde está la Cristina? Esa No vale aquí Una Cristina Aquí Le doy Dale Sí Joder, macho Que pesado Joder, las pistas A ver Que sí Que ya he visto esto Resolver Poner el mapa Ahí abajo A la derecha Está la Cristina Cromwell Dar a la información Esa Debajo de habla Con Crowell Información Si le das Ahí Le das ¿A cuánto está? Más está aquí Al lado Tío Y para cuando eso Quítate la marca Esa que has marcado Ahí Una fe Ya está Ya la has quitado Es la tía Dante No la de la cuarta planta Si lo pongo Sí, la memma Iván ¿Me doy? Dale, dale ¿Te sale? Sí La ciberseguridad Nunca ha sido Lo mío Pero sí Deberíamos poder acabar Con ¿Otra vez nos toca Hackear ordenadores? Me toca A ti te toca Disparar a gente Y explotar cosas Y eso Pues por mí Genial Vale En teoría Podré descargarla IA Si conectas un adaptador En el sistema En el centro de comunicaciones Pero a ver Blake no es idiota Usa nuestra red de seguridad ¿Y no podemos hacer Que la red caiga? El tiempo suficiente Para conectarlo Sí Claro Si acabas con la antena En lo alto de la montaña Ralentizarás la red En la isla Darwood Eso te dará algo de tiempo Y luego están Los cables coaxiales Si puedes cortarlos Están en una especie De cueva en la costa Si los cortas Podré descargar La IA Vale Yo me ocupo de ello Vas a... Vaya Cuanta confianza Nos vemos en el punto Que te marco en el mapa Buena suerte Misión Misión completada ¡Wiii! Déjame en paz La misión Apagó Pues si lo doy a la vez ¿Por qué no acabas igual? Porque a uno No lo tarda más En cargar que al otro Curioso Esto es online Uy, hay un montón De misiones ¿Tú? ¿O qué? ¿Son nuevas pistas? No puedo alterar Está buena leche Necesito un cuerpo Pero si ahí ¿El Manu ¿Ha dejado ahí Antes un cuerpo? ¿No? Sí Yo he dejado por ahí Vamos para allá Vamos a hacer más misiones De historia Digo, para cortar la transmisión O dejarlo ¿Cómo veas? No, te pregunta a ti Que eres tú Con el que jugamos Hombre ¿Qué pasa? ¿Por qué jugáis conmigo No podemos hacer cosas? Pues te estoy preguntando ¿Qué prefieres? Dímelo Estamos jugando historia Seguimos con historia, ¿no? Pues ya está Lo que te estaba preguntando Digo yo Digo yo Vamos a marcar la siguiente A ver The next Del Jack este La hemos hecho todas, ¿no? De la Cristina esta Que se activa Hacemos esta De la chica esta Se activa Blah, blah, blah Aceptar esta Anda El apacón El apacón Uno está a 3 km Otro a 900 m El otro a 2 km El otro a 2 km Vamos en helicóptero Aquí hay un helicóptero Aquí al lado, ¿no? Ahí está Pero no está ahí Vale Pero esto creo que lo estoy hecho de 2 O no A ver No, no Esto se puede De varios Pipo, vente al helicóptero Piponetti Que le gustan los espaguetis Pero sabéis si es el helicóptero más lejano No, es el más cercano Si, si el otro es el que estaba más cerca Mete detrás Bueno, mete a donde te dé a ser el La gana 8 Siempre igual A ver ¿Te vas por tu cuenta, tú? No, me voy con vosotros Solo hay un helicóptero Más según tú, ¿no? Me he preguntado Pero este no está más cerca El otro No, que ha visto yo que le veo Que está justo Me he salido por la puerta de atrás Dos kilómetros Igual el 800 Era por aquí, ¿no? Dos kilómetros Y el otro Mira Como no va rápido, Marco Y anda aquí Dos kilómetros Vale Vamos Let's go Eh, yo quería subirme Donde la metralleta Esto es muy tosco, ¿eh? Para aparcarlo A ver dónde lo pongo En el árboles Mira, puedo disparar No Tío Un alertes Sacar drones Hay gente, ¿no? Imagino Bueno, me ha chafado el dron Las hélices Voy a aparcar por aquí arriba Voy a tomar por culo Estás justo bajando Donde hay gente No me llega el dron Porque está mirando Cuando lo he sacado Luego está ese que es menos tosco Vamos a ver luego ese Yo no puedo morir Uy, hay uno de los grandullones ¿Qué es eso, tío? ¿Que no consigo verlo? ¿Qué es esto? Es un tío, vale Que no le veía la cabeza A mí no manda alerta ni nada Bueno, tengo aquí Lo estoy grabando Puedes ponerlo cuando quieras Había dos tiros Dos, o sea, dos tíos Pero que no estoy en alerta Otra cosa es que estoy Y otra cosa es que estés en alerta No pasa nada ¿Qué lo que ha dicho, hermano? A mí no me ha ido a nadie Porque están muertos Los muertos no, oye Te han ido a los otros Sí, sí Vamos a empezar como el día de las papas No, pero esto es verdad, joder No estoy en alerta Si yo vi con cuidado No es que no me pueden matar Mira, el listillo Detectado por Pimponcilla ¿Eh? El robot ¿Eh, listillo? El robot Ahora va y lo cascas O sea, cabrón Pego cuatro tiros Y no se muere Y va a verme un tiro Con una escopeta recorta Me van a matar al final Me cago en todo Joder, vienen a por mí Joder, vienen a por mí, tío Dejarme en paz ¿Eh, qué es esto, tío? Esto ya toma por culo Ya, pero yo no Si voy y me matan Están con el mortero Lo que sea eso Estoy esperando a que salgáis Yo no me pienso de mover Si le pedís cuando aparezcáis un lanzagranada O sea, el tío ese que va con la mierda esa Que flipas Míralo, tío Joder, te han dejado Me tomado por saco Qué broma es esta Qué broma es esta Qué broma es esta, tío Ay, mano Aguanta Voy para allá Voy para allá Buah, estoy haciendo la coroeta Voy haciendo la coroeta Voy para allá ¿Está presente por ahí? Vale Bueno, ya me ha quitado el sitio Eres muy lento Gracias Eres muy lento, pipo Queda otro por ahí La planta de abajo Quedan dos No, esto se me ha tenido que buguear No es normal ¿Dónde está el punto de aquí De info? Ah, pues dale Dale, dale Es que ahí me sale Me sale arriba No, va a existir al lado Vale, dale, dale Me ayudas a encontrar este sitio Sí Sé dónde podría estar esto Genial Gracias Aquí hay un cofre de los ¿En serio no sube por aquí? Y me pone a escalar Y me pone a escalar, tío Josu Esto es un visor ¿Hay una escalera o algo? Sí Está por fuera Escalera de mano Aquí está para darle al terminal este Voy a coger el cofre Veamos el amarillo Un momento Si es para hackearlo solo Ya, espérate Que empezará a pitar aquí Todo Y estoy viendo a todo el mundo ¿Qué? Espera, es como En cuanto le des Empieza aquí a pitar Esto Bueno Vale Vale Si Es para buscar Me quedo con unos datos Para buscar una foto Ahora tenemos que ir a los otros dos puntos Para coger las fotos Y ya está ¿Te has cogido el cofre de aquí? Pipo Ahí dentro ¿Sí? Vamos al este Que es más chiquinino ¿Dónde está el hermano? Ah, va todo Este es más chiquinino El helicóptero El otro más tosco El de abajo Rico Oh, que más tosco El tío también Bien Gracias. Eh... El Iván se ha pirado. Sí, estoy yendo de para allá. Vale. Ahí está, Tomás. ¿Qué está? Por la parte de abajo de la isla, ¿no? No sé, estoy dando a la vuelta. A ver si lo veo. Me ha parecido un camping. Sí, sí, ahí hay un camping. Está aquí en un centro de investigación. Sí. Mi rojo. Eh... Hay puntos rojos, sí. Cuando he aparcado yo, hay hueco para acá. Ok. Voy a sacarme los elementos. Estamos contigo ya. Estamos contigo, Peeper. Madre mía, estoy torretando mucho. Vamos a alcanzar... Esto podemos hacer un tiro sincronizado para los de arriba. Tiene que haber gente dentro porque no me sale nadie más. ¿A qué va a ser un túnel esto? Te metes por ahí esta... Mira, hay un tío aquí con punto de información del coche. Ya, le he desmarcado yo. Podríamos cargar a los del coche, que son tres, creo. Eh, 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 eh. Son tres justos los del coche. Vamos a matar primero a esos de arriba. Hay... Hay dos. Matas tú a uno y a otro, Manu. Hay uno que tiene un punto de información del de arriba. Yo mato a este. Eh, que uno de ellos tiene punto de información del de arriba. No, es el de abajo. El de abajo. Cuando me digas ya. Ya. Vale. El de Dainfo es este. Cogerle a vosotros. Yo tengo mirillo. Yo no sé por dónde cogerlo. No me digas por dónde que lo cogemos. El tío bien lo alto. Voy a intentarlo. ¿Puedes agarrar? A lo mejor tirándonos por paracaídas con el helicóptero. ¿Puedes agarrar? Al cuadrado. Pero es que no se puede pasar, ¿no? O sí, a ver. Voy a intentar pasar por aquí por la roca. A ver si puede. Ah, vale. Es por el lado derecho. Hay una cuesta arriba. Hay que dar todo el rodeo, tío. A ver si por la derecha deja ahí. Yo puedo salir por aquí. Probable. A lo mejor se puede. Sí que sí. Ya estoy ahí. Estoy atrás. Estoy atrás tuya. A cuadrado para... Sí, sosteniéndolo. Y luego al triángulo para interrogar. Coño. 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 Dale, dale. Al triángulo. ¿Y si me das algo más de información sobre todo esto? Ya te he dicho todo lo que sé. No sé nada más, en absoluto. Aquí te quedas. Pues aquí, allá delante hay otro. Otro. Otro con info. ¿Qué hiciera por él? Espera que voy a desactivar las armas. Vamos. Aquí te voy a usar la puerta. Ahí está. El info está en el suelo. Info normal. No sé cómo vamos a entrar. ¡Ey, para! Vamos a probarlo. Vamos a acabar la info. ¡Hostias! Ah, pero están dentro, están dentro. Vamos a la info. Que van a salir, que van a salir, déjale, que van a salir así. Que no, no van a abrir si necesitamos coger la información. Que la información esa es normal, o sea, será para marcar algo de bitback o alguna de esas. Están aquí todos detrás de la puerta. Jopo, ahí sí te puedes... Puedes hincharte aquí. Va a salir la especial. Pero como no van a abrir la puerta... Que real me da esto, coño, que quieres, ahora lo de hackear. No sé cómo entrar, porque dice, ya sabes todo, entrar. ¿Habéis cogido el cadáver y lo habéis puesto cerca? No. Pues... Encuentro el repetidor del campus que se ve en la foto. Encuentro otra forma de entrar en la asaltación del cable submarino. Se puede acceder en barco a una entrada... Ah, no. Hay que ir en barco. O sea, la lancha que tengo yo aquí, ¿no? Para la playa. Eh. Y para la playa. A vuestra derecha. Espera, ¿podéis matar a los de la izquierda? Si me van a matar ahora a mí. Esos de arriba a la... Están dentro. A la izquierda, a la izquierda. Arriba a la izquierda, la orilla. ¿Lo veis o no? Que se ve rojo. ¿O veis o no? Que se ve rojo. ¡Fuera! A ver si le dais. Uy, me ha salido algo verde. A ver si queda Madre mía Que no tira ahora ¿Lo ha pichado? Yo creo que hay gente ¿No? Abajo Sí, sí, sí Cuidado los drones Ya está Mira, aquí, por aquí Por aquí se puede andar Con la izquierda A vuestra izquierda Tenéis un caminito Para que se esté marcando Otro más aquí Ostras, arriba todos los que hay Otro más Yo tengo para matar Matar al de la derecha ¿Lo tienes a tiro, Manu? Estaba viendo Hay que matar al que viene Matarlos vosotros Ah, no se ha quedado, es que ya todo Vuelve No decís que os cojan por sorpresa Buah, si hay un montón arriba y abajo La cosa que nos acerquen a los cadáveres Matar a ese si queréis A este que está quieto Lo tenemos que matar al otro Pero hay más para adelante ¿No? Mira, aquí hay uno Yo doy a Yo doy a Albe Ya Mata a ese Alala Está quieto Y los otros son civiles Y los otros son civiles Bueno, habrá visto Yo doy a él No Vamos a encontrarlo Hay un pijo Poneos el No, es que no sé si está dentro de la caja O detrás Si lo tenéis a tiro Matarlo Bueno, unos cuantos lo habéis perdido ¿Vamos, tío, de la cara, coño? ¿No te atraviesa? No No, no dispare porque no atraviesa Yo estoy igual ahí esperando que salga ¿Y lanza una bomba? Bueno, vamos para arriba Tengo un cofre ¿Lo habéis cogido? Abajo Por la izquierda Estos están haciendo muy bien Un momentito que me voy a equipar Y voy a coger 159 162 163 165 163 Y guantes Armas Armas En un huevo Ah, ya estoy Eh, ¿qué ha pasado? Me ha asustado Eh, ¿qué ha pasado? Me ha asustado Mira, que hay otro caminito A ver Eh, mira este Mira este ¿Qué está haciendo? Mira ¿Qué? Bien No joder A ver ¿Vamos a seguir para abajo? Sí A ver Ah, es en casa Niña Le está llorando Está asustado Está llorando Al cadáver Te dice que te estás molestando Te estás molestando Aquí a los civiles Vamos Capitán Pipa Me ha caído un cofre No Hackear eso No creo que salga nada Salga lo de la foto Dale Aquí Me ha quedado un cofre Vamos a darme 82 Pues yo creo que ya está Tenemos que ir a otro punto ya Vamos a coger el helicóptero De una vez No 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 sé si se podrá salir Por la puerta De arriba Por lo principal A ver A ver Hay otra planta más arriba Manu, aquí Mira A ver ¿Tenemos que matar a alguien o qué? No No Si me he venido por ahí Manu Ya que salí Es que por la otra puerta Está cerrada Venga ¿En serio? ¿En serio Jorge? ¿No voy a ir yo de ahí? ¿En serio Pipo? Pueden subir o buscamos otra barca A ver Ya la aguanta por la pelota Cogemos la lancha Uy la lancha El helicóptero de antes Lo habíamos dejado Por este sitio Espérame, espérame Por la estación del cable Yo creo que este es mejor el helo Si no nos vamos a la otra barca Que estáis grande No, no, espera Pueño pasajero ahora mismo Ahora no sale El pasajero tío Ahora O O O está A ver caña A ver caña ¿En serio atrás? Aquí Aquí a la izquierda Aquí lo habíamos dejado En el helicóptero ¿Dónde vais? Aca Arcus Iván Vente pa'ca Voy a coger Que me sale aquí verde Lo voy a subir al helicóptero No sé yo Lo hemos tirado A ver lo hemos tirado Me lo dejo aquí arriba Ya Dice pa' escalarlo Hay otro helicóptero por ahí adelante Vamos pa' allá Ya está Parca en el nuevo sitio Hay un punto bien fallado Los Charlie No veo nada en la oscuridad Yo voy a joder No crees Venga ya hombre Dentro de ti hay un pipo ¿Qué pasa si está arriba tío? Por recogerme, que estoy aquí a la orilla del agua Y llegamos Que pueda Para abajo Para abajo Tiro, que ahí puede subir Pon ahí, escala, venga, sube Ay, los bugueos, los bugueos Aquí hay un cofre Os espero por aquí, a ver si me podéis Ahí va Si no a las malas, a ver Pero falta el otro helicóptero Ay, mira Tenemos un campamento Al lado del punto de objetivo Me te transporto y os llamo Ah Es que son muchos kilómetros, eh Vale, ya Venga, me te transporto Si no, vamos a estar perdiendo el tiempo Si queréis coger el cofre ese Donde estaba yo Al lado del río Y os espero Avisadme para llamaros Cuando os lo pilléis Bueno Cáptanos, baza Borra, 163 165 Una gorra Una gorra Una gorra Mi hermano Uy Me has pillado Ahora ¿Ya? Sí No me ha salido Le iba a dar y ahora ya Ya lo pongo ya de día A mí no se ve el desmarcatorio De matar a 40, eh Lo tengo ahí todavía Ya te costó el de 20 ¿Eh? Que ya te costó el de 20 A lo mejor por marcar con el drone O cualquier chubi nada Es verdad Bueno, ya ha caído en eso Pues no voy a sacar el drone Me voy a cambiar eso Me voy a poner otro Me vale ese decir Ya no, ya aguanto con ese Ya está que no te acabe este No Ya lo pongo de día Y pongo saco el helicóptero A las 12 de la mañana Preparativos Esto lo tengo ya Crear Tú pongo le ufa Y en la play Férvila Ahorita me estás hablando Pero no tan Tan fuerte Ocho 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 Pues no voy a sacar ni el dron Ni cambiar de arma Vamos a coger el helicóptero Ni ponerme las gafas nocturnas Ni nada Porque a lo mejor se me huea Por eso, no sé Mátalo Si tenéis a tiro, matalo Uno o menos Good shot Bueno Pues está arriba toda la montaña ¿Queréis conducir? ¿Veis por qué no me cambio de... Me deja cambiar? Anda, mira, me ha salido ahora mismo Eso es para desbloquear una secundaria ¿El tío ese? ¿Estáis preparados, no? Esto despega muy rápido En 3, 2, 1 Iván, ¿sabes dónde tienes que ir? Al punto amarillo Para, para Tira para arriba sin tirar para adelante ¿Pero para qué me dices para que iba para allá? Coño, porque estás lleno para adelante sin ir para arriba Que no, que no me iba a comer la montaña Coño No sé Hay un dron ¿No está cerca de que hay un dron? ¿No está cerca de que hay un dron? ¿Cómo aterrizamos todos? ¿Dónde la antena esa de ahí? ¿Cómo que ahí hay un dron? ¿Dónde la antena hay un dron aquí? Arriba del todo, de la isla ¿Veis que hay una antena arriba? Vamos para arriba Arriba a la derecha No va a disparar al dron Al alto de la isla Ahí, ahí Bájate ahí ¿Dónde la antena esa? Madre mía, madre mía ¿A qué me muero? ¿Qué me dices? Aparcado Sí, aparcado los cojones Mira, ahora como salgo yo ¿Por la puerta? Nadie va para abajo, Dani Madre mía Ahí va, mierda, el dron Hostia, es un franco Joder Iván, puedes habernos dicho que tenemos un lanzacohetes encima nuestra, un sniper que diga No lo sabía, a mí me ha notado un drone Pero al lado tuyo, tío, estaba el tío Yo aquí solo he visto a una tía que está agachada, ya está, no he visto a nadie más Ahora solo has visto esto, ¿no? Te lo estoy diciendo, ha sido subir la escalera, ver a la tía esta y matarme el drone Dice nomás No puedo, si subo me va a matar Me va a matar, desde la puerta no puedo, me está haciendo pupa Ya estoy Creo que no he sacado ni lanzagranadas ni nada Solo he dejado Bueno, me han dejado abajo de la montaña Vale, se me mata, lejos puti Qué bien, a ver qué demonios hago yo aquí abajo de la montaña ahora O ir matando a lo que vea ¿Pero a quién? Si es que estoy abajo de la montaña en todo, abajo de todo Pues nada A mañana llegaré Y me deja subir por la montaña, claro Te digo, ahora no puedo subir Ahora cuando matemos a esto, no te recoja Pues teletransportate, teletransportate, Iván Y me vuelve a poner abajo de la montaña como las otras veces Carga, encarga, libre al macho Claro, claro, teletransportate, me voy a teletransportar No me deja, estoy en combate ¿Te estás a subir? Claro, pues ya está Ahora que estoy Me cae de un cofre, mano, aquí arriba Espera, ahora cojo el helicóptero y voy a por ti Iván A ver si no me estrello Porque has dejado el helicóptero a tomar por culo Has dejado ahí inclinado, medio caído Me voy a reventar, ya verás Ponte en un sitio plano Que se pueda... A ver si... Primera vez si puedo... En medio de la montaña no puedo creerme en un sitio plano No hay ningún sitio plano Pues milagros no puedo hacer, tío Pues tírate para abajo Ya Tírate para abajo Sí, ahí hay un sitio plano Ah, aquí Bajo para abajo No me lo puede creer, tío Pueba Pueba la pata Dime por donde subimos Porque yo por más que lo intento no veo nada Por aquí, por el camino Me ha caído un camino Sí, ya El camino Sí, sí Sí, ahora subimos El camino de la croqueta Escalada Escalada, Iván Escalada Hay un helicóptero aquí Ahora abajo Yo estoy subiendo ¿Y tú, Iván? No Hasta aquí ya no sube más ¿Por dónde has subido? Yo Bueno, espérate Aquí se me queda también Baja Me hace como Uy, que subo Pero Sí, pues eso me hace a mí aquí Y ya no me hace más Aquí, mira, mira, mira Sí, sí, mira No sé cómo ha subido No sé cómo ha subido por ahí Joder, pues subiendo, tío No sé Bueno, pues a mí me hace Por todo lado Vamos para abajo Que nos recojan Bueno, al final Me mato Allá Aquí Está para acá donde pueda Si nosotros vamos a por ti Ahí Ahora vamos, Iván Pero chica, párate Agustinita 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 No me has dejado coger un cofre aquí En esa antena de arriba O tú no lo has cogido, Iván Yo aquí no he hecho nada Sino que morir ¿Dónde has muerto? ¿No has cogido un cofre A donde has muerto? Si he muerto ¿Cómo voy a coger nada? Pero que a lo mejor Lo has cogido Y luego has muerto, hijo No He muerto He muerto, he muerto Agustinita 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 Hola, ¿qué haces? Hay dos cofres, eh? Lo encontrarás aquí Es que yo no te he dicho ahí Yo te he dicho ahí arriba Hermoso Ahí Pero aquí había otro Ya, pero yo te digo allí Yo digo este Que no escucha Que no escucha Viva el otro Y encontrarte Aquí no hemos venido nosotros, Melón Uh, mando en AK-47 Amalilla Y aquí se lo de hackear Yo he dado el primero Así que este Que lo de otro ¿Dónde fue el friend de esta? ¿Dónde está aquí? Del amarillo Sí, en la casa Sí, en la casa ¿Has visto ahí uno? No he visto dos Tío, parece que es una chica Vale Y ya está Pues ya está Me ha quedado un azul aquí Aquí encima Ver el amarillo Para que acabe la misión En el cielo No puedo jugar Te lo dijeron の ko мне Que no podía O Oh Oh I 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 dasâ�� De MR. micronÓromrett bachelor está por fuera la escalera y ya será la misión completa de imagino le hemos hecho los tres puntos ah no, pone dos de tres queda otro estos tres puntos eran el dos de tres ahora falta un tercero la pone desactiva la seguridad que está aquí abajo pone habla con es que el de la prueba trasera o ese es otro pero otro pone apagón por lo que estoy preguntando ahora hay que apagarla pero dónde está no sale nada hay que volver a hablar a la chica otra vez pero si no sabemos dónde está la chica si no pone punto igual te has marcado de una misión misiones principales tendremos que ir otra vez al campamento y volver a hablar para activarla como hemos hecho antes que no se ha activado y hemos hablado con la chica y ya se ha activado lo dejo aquí que si no se